Este vuelto que te va por dentro, sin desligada, haciendo dolor lento, mientras me deleito, aprovecho el momento, mami, mami. Pero una Barbie, tuñeca princesa y no es de matar, tú eres perfecta. Tu cara, tu cuerpo, tus ojos también tu piel, te quiero completa. Tu pala es el suelo, así te quiero ver, quiero verte. Juntito, solito, nos vamos a complacer. Pero una Barbie, tuñeca princesa y no es de matar, tú eres perfecta. Tu cara, tu cuerpo, tus ojos también tu piel, te quiero completa. Juntito, solito, nos vamos a complacer. Juntito, solito, solito, solito. Juntito, solito, 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 ¿Qué hallo? Se le paga contra la pared y si yo bajo sabes que le haré, tú quieres mami, se le miran los ojos, la miro y se relampé, el pinto el labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dimos te recono, ella a manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo, yo estaba coronando desde que era menor, por foto se ve bien pero de frente mejor, se dio un par de copas de man, del pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto, le di una vuelta por el barrio con la quinto, ella cuando me ven de frente quedan trinco, sola la hace, sola la apaga, donde otra la que este se apaga, está llamando mi atención por el que quiere que le haga, tú quieres mami, se le miran los ojos, la miro y se relampé, el pinto el labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dimos te reconozco, cuando algo está pa' ti es inevitable, bebé tus ganas son notables, vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable, esa mirada es la culpable, no están mirando, vámonos, me dijeron no lo piensen ni unidad, hámelo, por su cara se ve que se lo saboreó, los vecinos mirando y el balcón abrió, a mí me encanta cuando pone cara mala, me rellena los peines de bala, ella está de la puerta en la sala, todo enfocado en, yo tu carmelito a mí, cuando yo bajo, siempre me pide, yo nunca paro, y ella le guste, la tengo loca con él, solo se toca cuando, mirándole a yo la voz, yo tu carmelito a mí, siempre me pide, yo tu carmelito a mí, yo tu carmelito a mí, siempre me pide, 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 yo tu carmelito a mí, siempre me pide,